Música Cranky, oh sí Te voy a rey muhtar y con que me vengum te singe Néhué muhtar que el lámín jamón y cuí amán Légué ni me ha ido ká y repésoan káwa kwe Yúi niñe ya húkan gón chéne te són tuím la kwe Te voy a ir montar y con que me rígón te siné Né huén toa que él amé, jamón le creyé amé Lévi, ni mía y todo caro, peces en tabacué Nú ríne ya múcan, con júney te seng, piú lácué Críos ayudo Se gira de siquiera en cada día, durante la vez la vidaieme a la semana. Esos días a que te presta, o involvedes en偿 edición, Jerusalem, paciencia, pinta a la iglesia, El espioso a los amantes, la familia unos tres. Estalee, túas disempleaste de ti o yoga nero. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!